Estoy seguro que este año el iPhone 15 Pro Max va a ser uno de los dispositivos más vendidos y no solamente por su cámara, ya que tiene un telefoto x5 con diferentes opciones, sobre todo dedicadas a los profesionales, pero en este vídeo no me voy a centrar en esa función, sino que para mí lo que realmente va a hacer que aumentes tu productividad es otra función en concreto, así que vamos a verla. Y esta función se trata del botón acción, en principio os puede parecer simplemente un cambio desde un switch que tenemos desde el iPhone en el 2007 y ahora se ha convertido en un simple botón que se sustituye por este botón acción que teníamos en el Apple Watch Ultra y es que Apple mostró en la presentación una breve introducción de lo que es capaz de hacer, aunque creo que hay mucho más detrás. Como os decía, este botón lo hemos tenido en el Apple Watch Ultra, pero creo que esta función es mucho más útil en el iPhone y es que en el Apple Watch Ultra teníamos la limitación del sistema operativo, es decir, en el Apple Watch la aplicación de atajos o muchas otras funciones son dedicadas a unas personas que hacen ejercicio o que suben a la montaña o que hacen deportes extremos y creo que la función del iPhone es totalmente diferente. En principio este botón va a venir configurado por defecto con el modo silencio, pero vamos a poder cambiar entre modo de concentración, abrir la cámara, usar la linterna, empezar una nota de voz, abrir la aplicación de traducir, usar la lupa para ver de cerca, funciones de accesibilidad, incluso cualquier atajo que queramos configurar. Y es que este botón no solo va a servir para abrir estas aplicaciones o estas funciones, sino que también vamos a poder una vez abiertas activar ciertas funciones. Por ejemplo, vamos a poder lanzar la aplicación de la cámara y a la vez tomar una foto o por ejemplo lanzar las notas de voz y empezar a tomar una nota de voz manteniendo pulsado y luego pulsando. Esto le da muchísimas posibilidades. La acción que tienes que realizar es mantener pulsado para activar ese botón acción y luego pulsar para realizar la acción que tú quieras y esto nos va a retroalimentar con una vibración áptica y además señales visuales en la Dynamic Island. Es decir, no se va a abrir la aplicación en sí, sino que se va a abrir esa acción en concreto. Además, dentro de la sección de configuración vamos a poder configurar, aunque suene redundante, esta opción. Por ejemplo, en las cámaras sacar foto con la cámara trasera, como la cámara delantera, el modo retrato o incluso iniciar un vídeo. Obviamente funcionará con la pantalla encendida, pero hemos visto en la presentación que hay la posibilidad de activar esta función, aun cuando la pantalla esté bloqueada. Ojo, porque esto puede causar que en el bolsillo en algunos momentos las personas le den sin querer, aunque creo que la posibilidad es bastante baja porque hay que mantenerlo pulsado. Aun así, creo que el potencial verdadero de esta aplicación no es en las cosas que nos da Apple por defecto, sino más bien en lo que nos deja crear a nosotros desde la aplicación de atajos. Por ejemplo, las aplicaciones de terceros podrán activar atajos dentro de cada aplicación en concreto para tener accesos directos a ciertas secciones de las aplicaciones. Imaginaos, por ejemplo, que se nos ocurre una idea para un tuit en X o una publicación, como se llama ahora, pues podremos pulsar y directamente ahí escribir ese tuit y darle a publicar. Por ejemplo, también mandar un WhatsApp de buenos días a nuestra pareja, o simplemente pulsar y que se nos abra la conversación con esa persona con la que estamos conversando. Esto podremos hacerlo directamente con este botón o incluso llamar a nuestro contacto de emergencia si, por ejemplo, te encuentras en una situación de peligro o solamente lo quieres llamar. Imagínate que te van a robar, pues puedes activar directamente un atajo, por ejemplo, el que yo os he enseñado que he creado en otros vídeos, que es el atajo antirrobo, donde directamente se activa la calculadora, nos manda una notificación y se activa también el modo acceso guiado para que no pueda tocar ni apagar el dispositivo. Incluso en situaciones cotidianas vas a cocinar y quieres poner un temporizador, pues pulsando este botón acción lo vas a hacer sin perder ningún segundo. O también, si estás en otro país, pulsar para que abra la aplicación de traducción y decir lo que quieras y que directamente en voz alta nuestro iPhone lo traduzca a otro idioma y no perder el tiempo abriendo las aplicaciones y escribiendo lo que quieres decir. O con la aplicación de notas, si te ocurre la idea, por ejemplo, a mí para un vídeo o necesitas apuntar algo que vayas a comprar, pues pulsas y se abre la aplicación de notas para que puedas apuntar la compra por si se te olvida. O incluso si vas a ducharte, pulsar y que se abra la playlist y reproduzca la canción de esa playlist favorita. Lo que sí me hace decepcionado un poco es que de momento solamente podremos interactuar con una pulsación, es decir, una pulsación larga, luego una corta, pero en el futuro podrían llegar actualizaciones donde se puedan realizar, por ejemplo, dos pulsaciones o triple pulsación o una pulsación mantenida para que así podamos invocar diferentes acciones a la vez y configurar diferentes acciones con diferentes toques como sucede con los AirPods cuando pulsamos una vez, dos veces o incluso tres veces. Aún así, para los que no os podáis comprar el iPhone 15 Pro o el 15 Pro Max, os voy a dar algunas alternativas. Por ejemplo, el doble toque en la parte de atrás que ya estaba disponible desde hace dos actualizaciones podemos seguir utilizándolo para invocar algunos atajos. Por ejemplo, aquí en los ajustes en accesibilidad, en toque atrás, vamos a poder con una o dos pulsaciones realizar diferentes opciones o acciones. Incluso hace poco os mostré un vídeo donde usábamos con el botón de subir y bajar volumen el atajo que nosotros queramos o la acción que nosotros habíamos programado previamente. Como os digo, hay diferentes opciones para poder llegar a realizar una acción, aunque no todas vendrán tan bien presentadas como este botón de acción ni será tan sencillo. Así que el resumen es que este dispositivo, en concreto las versiones Pro de los iPhone 15, nos van a dar muchísimas posibilidades y todo con el objetivo de aumentar nuestra productividad que este iPhone nos va a ofrecer no solamente con este botón, sino también con las cámaras y con la potencia del A17 Pro que ya sabéis que ha cambiado su nombre y ahora tendremos la posibilidad incluso de jugar a juegos de consola y de PC directamente aquí en nuestro iPhone. Así que vamos a ver cómo evoluciona todo. Decidme en los comentarios qué opináis de esta función, si os parece la opción más relevante o si os vais a comprar estos dispositivos por otras razones. Así que como siempre os espero en los comentarios, podemos ahí hablar tranquilamente. Decidme si os vais a comprar alguno de estos iPhone y si os habéis perdido cualquier resumen de los iPhone 15 y 15 Pro os voy a dejar por aquí arriba un vídeo que os va a resultar muy útil. Así que espero os haya gustado. Nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Chau, chau. Chau, chau.